Más cine. Más información. Más. Siempre por esto. Robert Downey Jr. será el protagonista de la próxima cinta del Dr. DeLew, que llegará a los cines en 2019. Robert recuperó fama con su papel de Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Y de la tercera entrega, escuchas en Neon Trees con Some Kind of Monster. Las estrellas del cine están en la radio en el cine. Scarlett Johansson, protagonista de La Vigilante del Futuro, nos habló de las dificultades de interpretar a Major, un personaje que es parte robot y parte humana. Creo que hay una muy profunda vida interna, muy compleja, que está pasando en la vida de este personaje. Está atrapada en este cuerpo como de máquina, que no se expresa a sí mismo de la manera en que ella se siente realmente. Creo que intentar balancear esas dos cosas fue muy diferente, porque podías estar sintiéndote de una manera muy profunda sobre algo, ya sea traición, o abandono, o duda, o algún descubrimiento, pero tu cuerpo no deja ver ninguna de esas emociones. Así que fue muy difícil. De la banda sonora de La Vigilante del Futuro, escuchas a The Touch Mode. La canción se llama Enjoy the Silence. ¿Sabías que Alec Baldwin soñaba con ser salvavidas cuando era niño? Alec es la voz en inglés del protagonista de Jefe en Pañales, en donde suena Satan Sound, The Capital Series. Reese Witherspoon confesó que estaría dispuesta a hacer una tercera entrega de Legalmente Rubia, a pesar de las críticas que recibió la secuela de la banda sonora de la primera película, escuchas a Vanessa Carlton. La canción se llama A Thousand Miles. A Thousand Miles Abril es el mes de muchas celebridades. Aquí algunas que cumplen años. Amanda Bynes, 31. Eddie Murphy, 56. Robert Downey Jr., 52. Jackie Chan, 63. Kristen Stewart y Emma Watson, 27. Y Jack Nicholson cumple 80 años. Dean Dizel, que da vida a Don Torero en la octava entrega de Rápidos y Furiosos, nos dijo el secreto para superar la última película. Sabía que debíamos sacrificar algo, desafiar algo en este octavo capítulo. Sabía que el mundo seguía con nosotros al final de la séptima entrega y que, si íbamos a continuar, teníamos que arriesgarnos realmente y hacer algo que valiera la pena. Y la decisión difícil fue la idea de que podíamos potencialmente sacrificar al personaje de Don Torero, ponerlo allá afuera y realmente desafiarlo más de lo que lo habíamos desafiado antes. Y eso es lo que será este nuevo capítulo exacto. De la banda sonora de Rápidos y Furiosos 8, escuchas a People con J Balvin y Camila Cabello. La canción es He Ma. Demi Lovato y Joe Jonas revelaron que les gustaría hacer una secuela de Camp Rock, pero para adultos, muy al estilo de American Pie, aunque no hay nada confirmado. Joe Jonas es líder de la banda Dance y de ellos escuchas Toothbrush. Zack Efron publicó en sus redes sociales que le fue muy difícil caminar en tacones para la escena en donde aparece como mujer en Daywatch. Zack Efron protagonizó la cinta Buenos Vecinos 2, de donde se desprende I'm Yours de Jason Mraz. La vida secreta de tus mascotas se convirtió en la película más rentable de 2016, al ganar 2.18 dólares por cada dólar invertido en su filmación, es decir, más del doble del costo. De la banda sonora escuchas Happy, es Pharrell Williams. Las estrellas del cine están en la radio en el cine. Demi Lovato fue la responsable de prestarle voz a Titufina en la versión en inglés de los Titufos en la aldea perdida y nos contó sobre la importancia de tener buenos personajes femeninos en el cine animado. Creo que en nuestra generación las mujeres pueden ser fuertes y de su propia opinión, y también pueden involucrarse en sus dientes personales. Me gusta llamarle a mí misma una promotora de la equidad y me encanta saber que puedo ser considerada como un modelo fuerte a seguir para las jóvenes. La última secuela de Shia LaBeouf, Man Down, se convirtió en un fracaso, al vender tan solo un boleto en su estreno en el Reino Unido. Shia protagonizó el video del tema Elastic Heart de Shia. Travis Knight, director de la cinta animada Kubo y la búsqueda Samurai, será el responsable de la película de Bumblebee, el primer spin-off de Transformers. De Transformers escuchas a Goo Goo Dolls con Before It's Too Late. Michelle Rodriguez, quien interpreta a Leti en Rápidos y Furiosos 8 No Más Familia, nos habló de los límites de la franquicia. Tú me estás hablando de límites cuando hay un maldado submarino saliendo del hielo. Come on man, un tanque, tenemos un Lamborghini en el medio del hielo. Ay por favor, yo no voy a estar sorprendida si en la próxima van a haber extraterrestres o algo. Escuchaste el tema de la séptima entrega de Rápidos y Furiosos. See you again, con Luis Califa y Charlie Puth. Emma Watson confesó que arruinó muchas de las escenas de Harry Potter y la Piedra Filosofal por haberse aprendido de memoria el diálogo de sus compañeros y hacerlo notar a cámara. La artista favorita de Emma es La Rue, y de ella escuchas In For The Kill. La versión real de La Bella y la Bestia es la primera película de Disney en mostrar a un personaje abiertamente homosexual y un beso interracial entre dos personajes no animados. Escuchas el tema de la película a cargo de John Legend y Ariana Grande, Beauty and the Beast. La radio en el cine. El cine es más cine con... La radio en el cine. La radio en el cine. La radio en el cine. Lo mejor del cine está aquí. Síguenos en Twitter, arroba la radio en el cine. Tu película está a punto de comenzar. Recuerda apagar tu teléfono y disfruta la función. La radio en el cine. En el cine. Contrátanos. Contrátanos. Teléfono 55241532. Lada, Ciudad de México. O en nuestro correo electrónico. Ventas arroba más comunicación punto com punto mx. La radio en el cine. Publicidad. A la medida. Contenido alternativo de Cinepolis trae para ti en el mes de abril. Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones. La cuarta y más reciente película de la franquicia Yu-Gi-Oh! Permíteme mostrarte un nuevo mundo. ¿Eres gamer de corazón? ¿Te apasionan los deportes electrónicos? Entonces prepárate para uno de los eventos de eSports más importantes del continente. Este 15 de abril. El torneo de apertura de la Liga Latinoamericana Norte de League of Legends 2017. Está a punto de llegar a su culminación. Y estás invitado a disfrutar la gran final en primera fila. El mejor fútbol del mundo. Llega a las mejores salas de cine. No te pierdas los partidos de la UEFA Champions League. Consulta cines participantes en cinepolis punto com diagonal contenidos guión alternativos. Sala de Arte Cinepolis celebra los 12 años de Ambulante. La gira de documentales viajará a 10 estados de México del 23 de marzo al 25 de mayo del 2017. No te pierdas la décimo segunda edición de Ambulante en tu ciudad. El festival de cine que te invita a descubrir, compartir y transformar el mundo a través de sus historias. Consulta la programación en cinepolis punto com diagonal ambulante.